¿Qué es la ley que crea el mecanismo nacional? Hablamos básicamente de los proyectos que existen en materia que son de nuestra competencia. Ustedes saben que la ley que crea el mecanismo nacional también invita a las provincias a sumarse con mecanismos provinciales. Y bueno, hay un viejo proyecto acá que está interesante para revisarlo y ver cómo se puede impulsar. Y para nosotros es una ayuda muy grande para tener información directa de las distintas jurisdicciones. Después hemos hablado en general de todos los procesos de cambio que se están dando, de las políticas que de vieja data viene teniendo la provincia en materia de infraestructura penitenciaria. Así que ha sido muy interesante, muy útil y hemos quedado vinculados ya como para seguir este diálogo a futuro. La ley llamada ley de parajes, que es una nueva modalidad y es muy interesante seguirla porque no hay experiencia en el país en este sentido, es una forma de ejecución de la pena que consiste justamente en la integración paulatina de las personas condenadas con la sociedad en el ámbito de los parajes. A través de emprendimientos productivos que en general son de gestión individual pero que se evalúan para que tenga un impacto positivo en esas comunidades. Así que esto realmente es muy novedoso y estamos muy interesados en seguirlo porque recién se empieza a implementar y ver cómo funciona, porque puede ser un ejemplo muy interesante para replicar en otras jurisdicciones. Lo conocíamos hace bastante porque en eso la provincia ha sido pionera, en la desinstitucionalización de menores en conflicto con la ley y también de personas con problemas de salud mental. Es más, nosotros decíamos recién con el vicegobernador y ayer lo dijimos con el gobernador, que San Luis en eso, antes incluso de la aprobación de la ley de salud mental a nivel nacional, ya tenía unas políticas en esa misma línea. O sea, eso, nosotros queremos resaltar que la inspección o las visitas que se hacen no solamente es hacer relevamiento e indicaciones de cosas que puedan mejorarse, sino en los casos en que encontramos esas políticas ya iniciadas, bueno, remarcarlas, rescatarlas y tratar de compartirlas con las autoridades de otras provincias para que se hagan a nivel nacional. El recorrido continúa con visitas a dependencias policiales, lo que pasa es que es otra cosa que también hay que resaltar. En San Luis no hay personas detenidas en las comisarías, hay otras jurisdicciones donde la mitad de la población está en comisarías y en condiciones absolutamente inadecuadas, porque las comisarías no son para tener gente detenida, más en contexto de pandemia. Y después, los dos establecimientos penitenciarios, tanto Pampa de la Salina como la unidad 1, acá vamos a hacer un recorrido también. Bueno, es para constatar en el terreno la información que ya tenemos.